Nos metimos en las entrañas del sistema Transmilenio con el senador Mauricio Liscano. Una infraestructura en mal estado, calles totalmente desastrosas, puertas inservibles. Ladrones, vendedores ambulantes, gente colada y mala infraestructura fue lo que encontró el congresista, quien llevará el tema a debate la próxima semana. Le sacan a uno la lengua, se la cambia, ponen al pargate y no se da cuenta. Con la ley antitabaco se disminuyó el consumo de cigarrillo. Y hemos salvado a muchos colombianos de cáncer de garganta y lengua. Vuelve y juega en el Senado el proyecto de matrimonio igualitario que tendrá esta vez alcance de matrimonio civil. Los cónyuges que conformen esa unión civil, pues tienen los mismos derechos que los cónyuges unidos mediante el vínculo de matrimonio en materia civil. Avanza proyecto en el Senado para que los soldados puedan cursar estudios superiores. Con universidades que tengan sedes donde los jóvenes están prestando ese servicio militar. Campesinos de la Sabana de Bogotá piden que los apoyen en capacitaciones sobre el agro. Viven a punta de repollo y cebolla. Es bonito que nos uniéramos para hacer un proyecto, digamos, que nos dé más rentabilidad. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. En Ciudad Bolívar, en Bogotá, estos jóvenes universitarios montaron una escuela de fútbol y de arte para los pequeños del sector. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. La crisis de la movilidad en Bogotá y la inseguridad para los usuarios en Transmilenio fue la situación que comprobó el senador Mauricio Liscano en un recorrido por el sistema en la capital. NS Noticias acompañó al senador en ese recorrido donde se evidenció la mala infraestructura, falta de articulados, inseguridad y caos en general. La crisis de la movilidad en Bogotá y la inseguridad en Bogotá y la inseguridad en Bogotá. Desde ese punto hasta aquí solo hemos visto cuatro policías. Los usuarios se quejan porque dicen que la inseguridad en el sistema Transmilenio va en aumento. No hay autoridad en Transmilenio. Nadie pone orden a los vendedores ambulantes, a los colados, a los continuos ladrones, a todo lo que ocurre alrededor del sistema. Y es que la inseguridad es, según los usuarios, el principal problema que hoy tiene el sistema Transmilenio. Sí, sí, a mí me han robado, a mí me han robado, me robó un celular y pues la gente no sabe exponer a que la maten, pero va. Una vez me sacaron plata del bolsillo debido a la congestión que había en un bus. Los policías así vean eso, nadie dice nada, se han callado todo el mundo, ¿no? Apenas sale del busto casi a ver para que no, a ver que no le falte ni el corazón, ni le sacan a uno la lengua. Se la cambian por un alpargate y no se da cuenta. Diariamente el sistema Transmilenio moviliza a más de dos millones de personas. Cuarenta mil de ellos ingresan de manera ilegal, lo que traduce pérdidas diarias por más de 70 millones de pesos. ¿Por qué ponen en riesgo la vida así? Ah, pues porque no hay plata, papi. Una infraestructura en mal estado, calles totalmente desastrosas, puertas inservibles, infraestructura que hace que sea un cultivo propicio para la delincuencia. También el empleo informal se apoderó del sistema y convirtió estaciones y buses en su mejor vitrina. El tema de los vendedores ambulantes es un problema social que necesita que el gobierno distrital, pues no solamente les ofrezca oportunidades de empleo, sino que lo regule. Los vendedores ambulantes dicen que no son los causantes de la inseguridad. Detrás de un vendedor hay unas familias, hay un hogar, se mueve la economía por nosotros. Sí, trabajamos, nos ayudamos y no le hacemos mal a nadie a la final, ¿sí o no? Había que vender esos productos dentro del sistema es ilegal. Sí, sí es correcto, sí, cómo no, es lo correcto, pero ¿qué más hace uno? Pues le toca a uno buscar la forma de trabajar, ¿no? La crisis del Transmilenio será llevada al Congreso por el senador Mauricio Liscano y en los próximos días se realizará un debate de control político donde las autoridades distritales responderán por el caos que afronta el sistema. En otros hechos, un proyecto de ley pretende apoyar los estratos menos favorecidos para eliminar el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos. Con unos servicios tan costosos y luego la reconexión, ¿usted cree que es justo? El proyecto de ley eliminaría el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios y estaría destinado a los usuarios de inmuebles residenciales que estén entre los estratos 1, 2 y 3 y solo si la causa de la suspensión del servicio es por mora en el pago. La persona que no tiene cómo pagar un servicio, cómo pagar un recibo de luz o de agua pues mucho menos tendrá cómo pagar la reconexión. Así que entendemos que con el costo fijo que manejan estas empresas pues tienen cómo llegar a un punto de equilibrio. Los usuarios consideran que este proyecto de ley sería de gran beneficio para los colombianos. Sí, naturalmente que hay personas que necesitan gente muy pobre y necesita esa plática para su sustento. Pues lo beneficia porque imagina esa situación como está y para pagar reconexión. Por su parte el senador Eber Bustamante se refirió al tema. Esto debe ir de la mano en una política social, ¿sí? Que no genere el riesgo para un ciudadano, por ejemplo, que pierda el servicio de agua. El proyecto de ley será debatido en la Comisión Sexta del Senado la próxima semana. Mucho oído a esta fecha, el próximo 10 de junio, 10 de junio, vence el plazo para que las personas víctimas del conflicto armado se inscriban en el Registro Único de Víctimas. La ley de víctimas reconoce como víctimas aquellas personas afectadas por el conflicto armado entre enero de 1985 y el 10 de junio de 2015, lo cual quiere decir que el plazo está próximo a vencerse para inscribirse y recibir los beneficios de la ley. El 10 de junio se cierran, digamos, la posibilidad según la ley de víctimas de inscripción como víctimas frente al Estado colombiano. Tenemos hoy un proceso sólido, que se está haciendo bien, que no tiene comparación con el mundo y que conocemos obviamente los desafíos que todavía enfrentamos. Para ser reconocidos como víctimas se debe presentar la solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas. Las personas pueden presentarse ante personerías municipales, defensorías regionales y procuradurías de su región y relatar los hechos victimizantes. Ustedes, víctimas, fueron objeto de agresiones o sus familiares, etc. Entonces, vale la pena hacer el esfuerzo, vale la pena que recapaciten, vale la pena que se inscriban. A la fecha, cerca de 5.900.000 víctimas están a la espera para ser reparadas y recibir los beneficios de la ley. La grave situación de desempleo en Cúcuta motivó al gobierno nacional para disponer de un documento cómpese especial para reducir las cifras y equipararlas con el promedio nacional. Así lucen hoy las calles de Cúcuta. El rebusque fue la solución temporal para muchos ciudadanos que se quedaron sin empleo. Aquí en Cúcuta no hay empleo, no hay empresa, no hay nada. A uno le toca recurrir al rebusque, como llaman. La verdad es que hay mucho desempleo. Bueno, hay que tener paciencia porque es que vamos a hacer. El desempleo en Cúcuta supera el 18%, lo que significa que unas 15.000 personas están desocupadas. Desde el Senado se confirmó que a través de un documento cómpese para la frontera se buscará combatir este fenómeno. ¿Qué queremos? Mayor inversión en electrificación rural, mayor inversión en proyectos de infraestructura, mejores vías para el desarrollo tanto de la industria como para el comercio. Ya se definió un plan de inversión donde las prioridades serán obras de infraestructura, acueducto para Cúcuta, vías de cuarta generación, en donde se vinculen mano de obra regional para así bajar el desempleo. Esto es lo que buscamos con el gobierno nacional, proyectos de gran impacto social, gran impacto hacia el campesino y especialmente en los barrios. Las inversiones no solo beneficiarán a Cúcuta, sino también a su área metropolitana y al departamento de Arauca. En el ABC de esta oportunidad les explicamos en qué consiste la ley antitabaco. ¿Cuál es el objetivo de la ley antitabaco? Garantizar el derecho a la salud de los menores de 18 años y de la población no fumadora con una serie de medidas bastante fuertes en cuanto al consumo, venta, publicidad y promoción de los cigarrillos de tabaco. Es muy importante que los fumadores respeten o no respeten a los no fumadores. ¿En qué lugares está prohibido fumar? En sitios públicos como bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, parques, estadios, cafeterías, discotecas, zonas comunales, áreas de espera y donde se realicen eventos de manera masiva. El cigarrillo ya ha dejado de ser una costumbre social aceptable. ¿Qué sanción tienen quienes fumen en sitios prohibidos? La infracción da a lugar una amonestación verbal y a una sanción pedagógica que obliga a asistir a un día de capacitación sobre los efectos nocivos del cigarrillo. Desde el 2009, año en que se sancionó la ley antitabaco, asegura su autor, el senador José David Name, se han salvado muchas vidas. Antes de la ley antitabaco, entre el 17 y el 21% de la población colombiana fumaba. Hoy, la cifra ha disminuido al 13%. Una ley beneficiosa para el país, todos los colombianos lo reconocen y hemos salvado a muchos colombianos de cáncer de garganta y lengua. Otro beneficio de la ley que cada vez se cumple con mayor rigor es la prohibición de fumar en espacios públicos. Usted puede ir a un restaurante, usted puede ir a un colegio, a una universidad y por ley no puede fumar absolutamente nadie. En Colombia mueren cerca de 26 mil personas al año por causa directa del tabaco y se enferman 221 mil con un costo para el sistema de salud de 4.3 billones de pesos. Enfermedades cardiovasculares como los infartos a miocardio, al corazón o al cerebro, también agrupa todos los tipos de cáncer. El hábito de fumar hace que se pierdan en el país 674 mil años de vida saludable. Por eso del Congreso se buscará realizar una nueva legislación anti-tabaco. El senador Juan Manuel Galán radicó ponencia favorable al proyecto que pretende regular la unión civil entre parejas del mismo sexo. Y esta iniciativa es de autoría del senador Armando Benedetti, que busca garantizar los derechos a la población LGBTI. Sí, cuatro años y medio, ya vamos para cuatro años y medio. Cristian y Juan Pablo son pareja, su relación está próxima a cumplir cinco años y hoy celebran que el Senado retome el tema de las uniones civiles entre parejas del mismo sexo. Me parece algo como completamente natural, es algo que a mi parecer siempre debió estar presente. El proyecto establece que la población LGBTI debe gozar de los mismos derechos que tienen las parejas de diferente sexo. Los cónyuges que conformen esa unión civil, pues tienen los mismos derechos que los cónyuges unidos mediante el vínculo de matrimonio en materia civil. La adopción de niños por parte de parejas homosexuales por lo pronto no se menciona en el proyecto. Es algo que no le pueden negar a nadie, tener una familia y menos cuando hay tantos niños sin hogar. Que se pueda saber que dos personas del mismo género sean capaces de hacer crecer y de formar un ser humano de pronto con más valores. La iniciativa no llamará matrimonio a estas uniones, pero sí otorgará derechos en materia civil, sucesoral, patrimonial, penal y de seguridad social. El Congreso por Derecho Propio se reunirá en sesiones ordinarias durante dos periodos por año que constituirán una sola legislatura. El primer periodo de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre. El segundo el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio. Ley 5 de 1992. El Banco Interamericano de Desarrollo escogió a Colombia como país ejemplo en el manejo fiscal y económico. En un foro con expertos de Centro y Suramérica, el presidente del Senado dijo que el Congreso fue un gran aliado para este objetivo. Lo que ha hecho el Congreso de la República en favor de nuestra economía se está reflejando en que tenemos una estabilidad económica. Por eso el BID muestra a Colombia como un gran ejemplo. Agua de mala calidad es la que están consumiendo los habitantes de las áreas rurales en varios departamentos. Y así lo denunció la senadora María del Rosario Guerra en un debate que se desarrolló en la Comisión de Ordenamiento Territorial. La mala calidad del agua afecta a los municipios más pobres, así lo asegura la senadora María del Rosario Guerra. Sobre todo que los más pobres, los municipios más pequeños en población y los municipios con altas necesidades básicas insatisfechas, hoy están consumiendo un agua de muy mala calidad que les está afectando su salud. Un problema que está causando enfermedades como la fiebre tifoidea, problemas de colon, infecciones intestinales bacterianas y enfermedad diarreica. Según el Ministerio de Salud, se han invertido 10 mil millones en fortalecimiento de laboratorios de salud y calidad ambiental. Sin embargo, lo que sí se ha evidenciado es que tenemos problemas de calidad focalizados en departamentos y áreas territoriales que tienen mayores problemas. Los más afectados con este problema son nueve municipios de la costa caribe. Seis en Bolívar, como Montecristo, Norosí, Río Viejo, San Jacinto del Cauca, Santa Rosa del Sur y Tiquicio. Uno en La Guajira, Dibuya. Y dos en Magdalena, como Sitio Nuevo y Zapayán. Un proyecto de ley del senador Fernando Tamayo busca que los jóvenes, mientras presten su servicio militar, adelanten sus estudios superiores. El proyecto busca que simultáneamente los soldados bachilleros presten su servicio militar obligatorio y reciban también capacitación en educación superior. Y de que realmente no solo les signifique la opción de obtener su libreta militar, sino que tengan de una vez un vínculo con la educación superior. Según el proyecto, las guarniciones y batallones se crearían aulas modulares como espacios destinados para realizar su capacitación. Ya sea por internet, ya sea por educación a distancia o también programas presenciales, simplemente con universidades que tengan sedes donde los jóvenes están prestando ese servicio militar. Como estímulo compensatorio por su servicio a la Nación, a los alumnos soldados bachilleros se les descontaría el 50% del valor de la matrícula en el primer semestre. Ven para contar nuestra directora con el senador Honorio Enríquez. Un informe de la Defensoría del Pueblo indica que en el departamento de La Guajira se vienen presentando muertes habitables de niños y niñas, en su mayoría indígenas, por desnutrición severa grado 13. El 68% de esta población está constituido por niños y jóvenes. El senador Honorio Enríquez ha estado visitando esta región. Senador, bienvenido y cuéntenos qué ha encontrado. Gracias, Susana. Es muy triste y lamentable lo que acontece en el departamento de La Guajira y particularmente en lo que taña y compete a los niños de esa región del país. De cada mil niños nacidos vivos, alrededor del 38,9% fallecen, algo así como 389 niños o infantes y todo por falta de nutrición. Sí se han llevado a cabo las acciones por parte del gobierno con las cuales se comprometió para defender los derechos de los niños. Si usted me lo permite, yo recorro el departamento de La Guajira, no solo La Guajira, el Magdalena. El tema de la desnutrición no solo es allá, pero allá es como el foco, el punto neurálgico de la situación. De ahí que se requiere una acción integral, unas políticas públicas integrales para solucionar este tema. ¿Han pensado en hacer una cruzada a nivel nacional para llevar unas soluciones prontas, inmediatas a los niños guajiros? Yo creo que hay un despertar, pero esto requiere de acciones rápidas, eficientes, eficaces. Por eso yo insisto en el llamado al gobierno nacional. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se trasladó a La Guajira. Uno puede decir que es plausible, pero es que esa no es la solución. La solución es, una vez uno dictamine lo que acontece, que ya eso se sabe, que es lo que está aconteciendo en el departamento de La Guajira, llegar con esa atención integral para evitar la muerte de los niños y para brindarle una mejor calidad de vida a toda la comunidad guajira. Muchas gracias por estar con el noticiero del Senado. Un saludo especial a todos ustedes. Muchas gracias. Soy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar. En la gente dice, les contamos sobre las penas a quienes atenten contra la integridad de los niños. Polémica y dudas a la reforma del Código Penal. Se busca con el proyecto de ley que se autorice la rebaja de penas y las personas que cometen delitos contra menores, colaboren con la justicia y ayuden a desmantelar organizaciones como la de trata de blancas o abuso de niños. ¿Están de acuerdo o no los colombianos frente a este tema? Estas fueron sus respuestas. No, lógicamente que no se puede estar de acuerdo con ese tipo de actos que van a atentar contra la inocencia de un niño. Es que no debería haber ni sentencia, debería haber pena de muerte para estas personas que hacen eso. No es bueno que vaya a haber una negociación. Cuando hagan cometido un delito y no vayan a tener ninguna pena, pues no es bueno. No, porque no es el hecho de que vayan y maltraten a un niño y lo violen y le hagan lo que quieran y le den rebaja de pena. Que no tenga rebaja de pena, que sea la castiga o un castigo severo. Que haya más castigo más duro para ellos. Organizaciones como Red Papás afirman que este proyecto va en detrimento de los derechos de la niñez y la legislación nacional. En Zipaquirá, en la vereda San Jorge, una pareja de campesinos nos relató su día a día y la necesidad de apoyo del gobierno a sus cultivos. María Teresa y Vidal toda su vida han cultivado la tierra. Desde muy temprano, María prepara café al lado de su esposo. En su pequeña parcela cuidan su cultivo de repollo y cebolla. Digamos cinco de la mañana ya uno se levanta a ordeñar las vaquitas y así lo que haya que hacer, a ver las matas. Eso es todo el día que no vaga uno y hacer oficio. Esta es la fuente de sustento para su familia, que a veces se ve afectada por la inclemencia del clima. Hay veces se lo afectan el verano, las plagas, cualquier van a pierden, no lo practican, no le responde nadie. Por ejemplo, les da maleza, sí, esto les da ese daño y ahí se les echa, les echan unas cinquitas, pero hay veces a seis veces, ¿no? Y hay veces también se daña. Como los esposos Fandinho García, miles de campesinos piden atención del gobierno. Aquí toda nuestra vereda, bonito que nos uniéramos para hacer un proyecto, digamos, que nos dé más rentabilidad. Vamos a estar muy pendientes de que el gobierno los ayude a ser más productivos, más competitivos. La senadora Nora García considera que con el aumento del presupuesto para el agro, los campesinos empiezan a ver los cambios. El senador Jorge Iván Ospina es un enamorado de la naturaleza. Estuvimos con él en el Jardín Botánico, donde nos contó su pasión por el campo y el medio ambiente. Su amor por la medicina, su carrera y la política, su oficio, se quedaron cortas respecto al nivel de pasión que tiene sobre la botánica. Si yo tuviese que volver a estudiar, no estudiaría medicina, sino que estudiaría agronomía, porque me gusta mucho, me gusta mucho. Hace unos 15 años se reunió con amigos cercanos y un hermano y juntos decidieron hacer de 100 hectáreas en Palmira Valle una reserva forestal. El acuerdo que firmamos los socios de la reserva es pasar a la acción práctica y proveer a futuras generaciones de ese espacio. Hemos ido aprendiendo todo lo que sabemos y el detalle que sabemos de los árboles. Han sembrado alrededor de 7000 árboles, una tarea ardua, pero que ya empieza a dar sus beneficios. Pavas, micos, armadillos, barranqueros están nuevamente en la zona. Su entendimiento sobre la biodiversidad del país lo lleva a ser severo en sus conclusiones. Piensan en el oro, petróleo, carbón, níquel que se puede tener ya y no piensan en lo que podríamos tener si preserváramos todo este medio ambiente, que también le llaman el manzanillo. Exacto. ¿Sabe o no sabe? Sí, sí, sí. Entonces, este sangregado está muy sano. Ospina, maravillado ante la diversidad del lugar, de forma reflexiva insiste en la acción de preservar el medio ambiente. Que Colombia es el país más bello del mundo, donde tiene la posibilidad de tener muchísimas especies y seguramente si fuésemos más acuciosos, podríamos aprovechar de su germoplasma y de su biodiversidad. Cúbras a un montón de problemas que no hemos resuelto. De su reserva forestal dice que es también un homenaje a aquellos que dedican sus esfuerzos al campo. Es la oportunidad de integrarme con la gente, es el profundo respeto al campesino. Al senador Jorge Iván Ospina no le pasa por la mente fusionar la ciencia médica con la botánica, pero es un convencido del poder de la naturaleza. Las sesiones del Congreso serán instaladas y clausuradas conjunta y públicamente por el presidente de la República, sin que esta ceremonia en el primer evento sea esencial para que el Congreso ejerza legítimamente sus funciones. Ley 5 de 1992 Otros temas de relevancia en nuestro segmento de momentos legislativos. Por parte del primer vicepresidente del Senado, Jaime Enrique Durán, y como reconocimiento a la Iglesia Católica por el apoyo a los avances del proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana y su labor apostólica, fue condecorado el monseñor Gabriel Londoño Sepúlveda, vicario episcopal para la vida, con la orden del Congreso en el grado de gran caballero. En la Comisión Séptima, el Senado pasó a segundo debate el proyecto de ley que busca garantizar que las cesantías de los colombianos puedan ser destinadas a prepagar la educación superior de sus hijos y dependientes. Con 24 obras en diferentes formatos se encuentra en el Senado de la República la exposición del artista santandereano Isaías Malavera, titulada Composiciones. Es importante observar las diferentes temáticas, el bodegón en especial. En la Comisión Segunda del Senado fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca la normatividad para la protección de la zona marino-costera del territorio colombiano. Ahora conozcamos los trinos en MS Noticias. A la pregunta qué le genera utilizar el servicio de transporte público, estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Angie Saray 1. Genera gastos e inseguridad, muchas veces preferimos caminar que utilizar el transporte público. Arroba Juli Usunivalle. Usar transporte público en Cali, mío, me hace sentir como en el campo de concentración. Toda la humillación del mundo, arroba Metro Cali. Arroba Carlos Lignan. El uso de arroba Transmilenio genera estrés y peleas entre los usuarios. Participe en el sondeo semanal. ¿Qué penas deberían pagar abusadores de niños? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Emacías Tobar. Gobierno anuncia en junio la gasolina sube a 90 pesos y el ACPM a 148 pesos por galón, mientras el precio del petróleo sigue bajando. Arroba Velasco Luis F. Mala noticia la de volver a pasar la barrera de los 8 mil pesos en el precio de galón de gasolina por fondo parafiscal, que es un nuevo tributo. Arroba Andrés Cristo B. Ahora en San Bernardo de Bata Toledo, la situación es grave. Solicitamos acción pronta a las autoridades competentes. Un grupo de jóvenes trabaja por transformar vidas con fútbol, recreación y arte. Evitan que los más pequeños en el barrio Mochuelo, en Ciudad Bolívar, en Bogotá, tomen malos caminos. En ese noticias, Construyendo País. Evitar que niños y adolescentes lleguen a la calle fue el sueño de un grupo de jóvenes universitarios que asumieron y dieron vida a la Fundación Pocalana. Un sueño que los llevó al barrio Mochuelo Bajo, en Ciudad Bolívar. Después de conocer las necesidades de la comunidad, de saber qué eran los inconvenientes que tenían en su día a día, decidimos reunirnos con sus mamitas, con los niños, con las familias, con los líderes comunitarios y emprender todo un proceso de aprendizaje con ellos. Un espacio que dio un giro a la vida de la comunidad. Es una buena oportunidad que los chicos hagan deporte, quieran salir de estar en la calle y aprovechar su tiempo libre. Hola, me llamo Jessica, me enseño fútbol, técnicas. Les enseñan a patear el balón, a hacer técnicas, a jugar en equipo. Queremos enseñarles a estos niños excelentes hábitos de vida, de convivencia y de un sano vivir. Esta es la gente que construye país. Para conocer más notas positivas, los invitamos a visitar el portal www.sentirpositivo.com Y si usted tiene una historia positiva, nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Noticiero Senado, en Twitter, arroba Noticiero Senado. También estamos en la página web www.senado.gov.com Y si ustedes quieren interactuar con el presidente del Senado, lo pueden hacer en su cuenta de Twitter, arroba José David Name. Y bien, con eso llegamos al final, pero solo de esta emisión. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.